Música ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te dijo? Juti Juti, ¿quién más? Juti, otro no le conocía, yo venía y me invitaron allá, me dijeron en el playón ¿Y ellos te dijeron la casa? ¿Eh? ¿Ellos te dijeron la casa? ¿Cómo no sabes si vive allá abajo? Yo no conozco a cada uno, yo vivo allá abajo, vivo allá en el kilómetro 3 Bajo el año de mi tía, yo vivo, yo no conozco a ellos, yo vivo en el playón, yo no conozco nada allá atrás ¿Cómo voy a salir corriendo por allá atrás? Bueno, sí, corriendo, sí Si troqué yo, Pablo, Nico, ya Yo no conozco nada, hijo Tienes una gana de casarte una pata en la boca, cabezas Abrió mi baño, estaba mi sacarropa, mi lavarropa, estoy diciendo, sí que nos agarraste porque si no Sí, tengo noca, vos ¿Sí? Si sabe que venga, yo soy Y bueno, y bueno, ¿y para qué ni arroba entonces, cabeza? ¿Para qué arroba conocí a dónde? ¿Eh? Y si yo te conozco, yo te voy a ir con Couty, Couty, mi hijo Yo sé qué es, vos Buen día Buen día Buen día ¿Cómo va? Sí, bien ¿Quién? Quise probar suerte ¿Eh? ¿Qué dijo el niño? Este fue que me robó mi gafallito ¿Este? ¿Este fue? Sí ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Por qué lo que miente, don, si yo nunca entré en su casa? ¿En su casa? Yo, 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 yo estaba laburando Ahí te queda, quieto Llamé en el barro, ahí en el barro No, ahí, ahí, ahí No, ahí, ahí te queda No, ahí nomás ¿Sabes? Vos no, mirá, cabeza Vos no tenés nada que pedir ¿Me escuchaste? Porque si vos me robás algo a mí A la señora Eso es perjuicio, cabeza Nosotros laburamos todo el día Yo me levanto todo el día a las 5 de la mañana Para poder ir a trabajar Todo el día a las 5 de la mañana ¿Sí? Estoy 15 horas ríe a ese auto de mierda ¿Sabes? Para que un pelotudo como vos Te venga a dar todo fácil, vieja Vos no vos te hace pelotudo Decí que no te revienta patada, boludo A ver tu mano A ver tu mano No, ahí igual Ahí la policía venía Ya le van Ya tenés ahí Cuti, ¿quién más te mandó? Alante Cuti ¿Qué? Sí, sí, sí Vale, los trabajadores 27, 76 Copiado Estamos bien, mañana